Podemos ver en pantalla y empieza esta intervención. Te escuchamos, señor asambleísta. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señor presidente, señoras y señores legisladores. Hoy en este juicio político tenemos varias cosas que tenemos que analizar con la cabeza fría, con objetividad y en beneficio del país. Y lo primero es respetar la constitución y la constitución establece claramente en su artículo 233 que todos los funcionarios públicos son responsables de sus actos y de sus omisiones. Y por lo tanto, nadie, absolutamente nadie está por encima de la ley. Los hechos de octubre pasado no pueden quedarse en octubre pasado porque la política es dinámica, es cambiante, es actualizada. Y hoy en octubre de 2020, noviembre de 2020, tenemos que hacer una nueva valoración política de los hechos y de delitos que se cometen en el Ecuador. Y ahí hay un denominador común de los delitos de octubre y de los delitos de este nuevo octubre, que yo los voy a recordar. Los delitos de octubre pasado, señor presidente, señores legisladores, trajeron como consecuencia la paralización del país. Y luego, pues, una violencia desenfrenada donde se provocó la destrucción de la capital de Quito, destrucción del patrimonio de humanidad, destrucción del patrimonio histórico, destrucción de la capital de los ecuatorianos. La quema de la contraloría, todos estos son delitos. El porte de armas de fuego y escudos utilizados con violencia contra la policía y las fuerzas armadas. El secuestro de policías y militares y también de periodistas y el intento de asesinato a Freddy Paredes. El secuestro de poblaciones. Ambatro fue secuestrado durante cuatro días. Trescientos mil habitantes que fueron secuestrados y no tuvieron los servicios de agua potable. Interrupción de los servicios básicos. Graves delitos, señor presidente, señores legisladores. Y finalmente, la sedición. Aquí hubo sedición porque se quiso tumbar al gobierno. Y todo esto, señor presidente, ha quedado en impunidad. En impunidad que no puede quedar en impunidad. Porque los responsables de octubre pasado tienen que ser juzgados y sancionados. Y la fiscalía y la justicia tienen que brillar. Fui parte de la comisión que investigó los hechos de octubre pasado. Y no firmé el informe porque era un informe tibio. Informe que no estableció responsabilidades políticas. Ni a los actores y organizadores de la protesta social. Que tienen nombre y apellido. Y que todos los conocemos. Y que andan por las calles de ahí. Y van a declarar por aquí y por allá. Pero que no pasa absolutamente nada. Y que tienen que ser sancionados, juzgados. Y purgar seguramente una pena como responsables de todos estos hechos en el Ecuador. Tampoco firmé porque hay responsabilidad política de parte del gobierno nacional. Por las medidas que tomó inconsultas graves. Que levantaron y exacerbaron el ánimo de los ecuatorianos. Y también hay responsabilidad política de la Asamblea Nacional. De nosotros los asambleístas. Asamblea Nacional que no tuvo la capacidad de reunirse durante los actos violentos para defender la democracia y la institucionalidad del país. Pues miren ustedes las responsabilidades. Luego, pues, señor presidente, hay otros delitos. El delito de ataque a los centros de acogida. Centros de acogida que son centros de paz. Donde por error o por omisión o por descuido. O por cualquier otra razón. Este sí es un delito grave. Ahí no se pueden echar bombas lacrimonias. Peor en la noche cuando están descansando. Pero estos hechos que había que defenderlos. Estos hechos que había que proteger a la ciudadanía. Estos hechos que donde se tenían que respetar los derechos humanos de la mayoría de ecuatorianos que estaban en paz y que querían trabajar y que no podían trabajar. No pueden confundirse con la falta de respaldo a la policía y a las fuerzas armadas. Lo dije en octubre pasado y lo digo hoy y lo reitero. Nuestro total reconocimiento y respaldo a la policía y a las fuerzas armadas. Por su acción, por su prudencia, por su profesionalismo y por el respeto de los derechos humanos. Derechos humanos que por primera vez en el Ecuador son violentados por los violentos en contra de la fuerza pública. Y entonces se quedó. Se quedó la teoría y se quedó la defensa y se quedó la ley de los derechos humanos en el aire porque no hay artículos para sancionar a los violentos porque los derechos humanos generalmente es a favor de la sociedad civil que tiene que defenderse de la fuerza pública. Aquí fue al revés, fue la fuerza pública que tuvo que defenderse de los violentos que protestaban. Y entonces para mí, y lo voy a decir porque no tengo por qué no decirlo, el hecho de utilizar gases o bombas lacrimógenas caducadas. Quizás es un delito de menor cuantía, de menor valor, porque la fuerza pública y la policía tenía que hacer, echar mano a lo que tenía para defender la institucionalidad del país. Pero eso no puede de ninguna manera confundirnos de las responsabilidades que tiene un ministro de Estado. Los ministros de Estado son ministros de Estado y son los fusibles que se queman dentro de los gobiernos. Por eso son ministros de Estado. Por eso hay un orden jerárquico. Porque si no, pues, si no hubiera estos fusibles, el que tendría que quemarse es el presidente de la República. Y entonces se tiene que quemar el ministro de Estado y no el presidente de la República porque se tiene que preservar la democracia. El gran deudor de todas estas jornadas es la justicia. Y ahora voy a analizar, señor presidente, señores legisladores, los delitos de ahora. De octubre del 2020, durante el año 2020, hay otros delitos que son vergonzosos. El reparto de los hospitales, reparto de hospitales que llegan toma y daca para conseguir votos en la Asamblea Nacional. Vergonzosos delitos que tienen que ser investigados y sancionados. Que partes están investigando, pero que no avanza la justicia como tendría que avanzar. Delitos bochornosos que llegan a la Asamblea Nacional con corrupción. Un delito de corrupción. Donde hay muchos asambleístas involucrados. Que también tienen que ser juzgados y sancionados. Que no la van a sacar gratis. Entonces, miren ustedes, no es sencillo, no es fácil. No podemos decir de ninguna manera que yo no fui, que yo no vi, que yo no sé nada. Que yo soy bueno. No, señor. No, señores asambleístas. No, señores asambleístas. Esa es la sensual y la institución. Tendrá que dejar su cargo. porque ese es el fusible que tiene que quemarse justamente para preservar la institucionalidad y cumplir con la Constitución y la ley. No se puede mezclar en un juicio político donde se pretende introducir como que la Asamblea Nacional no respalda ni reconoce el trabajo de las Fuerzas Armadas o como que la Asamblea Nacional no reconoce la defensa de Quito. Esa era una obligación hacerlo y debió hacerse con mayor firmeza, con mayor decisión y no permitir la destrucción de Quito, como se permitió hasta llegar a hechos gravísimos, como fue la quema de la Contraloría General del Estado. Nunca más esto no puede volver a ocurrir, porque si bien la defensa fue a ultranza, lamentablemente también creo que faltó decisión, que faltó firmeza, que faltó cojones para defender a Quito como tenía que haberse defendido. Señor presidente, señores legisladores, y llegamos a otro hecho que se está descubriendo, el tema de las inversiones del ISPOL, y por el hecho de que se esté investigando, tendrá que investigarse hasta las últimas consecuencias, porque aquí no se puede tapar nada. Y no es que porque el alta funcionario de Estado inició las investigaciones, tiene que seguir investigando, porque si ella se va, entonces no hay quien investigue. De ninguna manera. Tendrá que seguir investigando, si tendrá que establecerse las responsabilidades. Porque el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional tiene un directorio, es un cuerpo colegiado, del cual nadie dice nada. Ese cuerpo colegiado, ese directorio, autorizó estas inversiones. Así que hay que investigar. Y hay que investigar los órganos de control. ¿Por qué no controlaron? Porque si se estaban comprando papeles y bonos del Estado, ¿por qué no se hizo directamente? ¿Por qué se hizo a través de un intermediario financiero? ¿Por qué se va la luz? ¿A qué hay responsables? Donde la justicia tiene que actuar y los responsables tienen que ir a la cárcel y la policía tiene que recuperar su dinero, que es su patrimonio, que es la plata que sirve para la jubilación de los oficiales y la tropa de la policía civil ecuatoriana. Estas cosas no pueden quedar en impunidad. Este factor común que hay entre estos delitos de octubre del pasado y octubre del 2020 tienen un denominador común, impunidad, impunidad. Y estamos cansados los ecuatorianos. Impunidad que no puede continuar. Impunidad que tiene exacerbado al país y que no permite que en el Ecuador haya paz social. La paz social se construye con democracia, con justicia, con libertad. Y la justicia no brilla. Y por eso no hay paz social en el Ecuador. No hay paz social porque la seguridad sigue en manos de la delincuencia. Muy subida de tono. Muy subida de tono. Armada hasta los dientes. Felicito los recados que hace la policía. De armas, de drogas, de bandas, de delincuencia. Pero la delincuencia está armada hasta los dientes. La Asamblea Nacional mediante una resolución planteó que las fuerzas armadas hagan a la calle hacer control de armas para proteger a la ciudadanía, a sus ciudadanos, contra la delincuencia. Justamente ¿para qué? Para recoger las armas que están en la calle en manos de los delincuentes que hacen de las suyas. Situación que no se da hasta el día de hoy. Hoy hay que poner límites. Hay que poner límites. Porque si no, perdemos a una sociedad que vive en el libertinaje y que quiere hacer lo que le dé la gana. Señor presidente, señores legisladores, el incumplimiento de funciones está claramente determinado en el causal de juicio político. Y le corresponde a este pleno de la Asamblea Nacional sancionar al funcionario sin cumplido con sus funciones. El informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional dentro del debido proceso de las pruebas de cargo y descargo ha establecido que hay incumplimiento de funciones y por lo tanto recomienda la censura y destitución de la alta funcionaria del Estado, la señora ministra de Gobierno. El bloque de las seis maderas de Guerrero no puede estar ajeno, no puede estar ajeno a esta triste realidad que vive el país donde la corrupción ha llegado al pleno de la Asamblea Nacional. Y por lo tanto, ante la moción planteada por el asambleísta Roberto Gómez, nosotros votaremos por la censura y destitución de la ministra de Gobierno. Señor presidente, señoras y señores legisladores. Concluye la intervención del asambleísta César Rohón como parte de este debate en torno al juicio político en contra de la ministra...